Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Sí. Vamos, ayúdame. Bien, arriba. Bien. Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? Que esperamos encontrar a Tony en el acuario. No le dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. El acuario es un avance de lobo. No lo creo. Nora dijo que Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. No estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando entendamos cómo vas a dejar a casa. Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas conmigo. Dina tiene que estar en Jackson. Sí. Muy bien. 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 ¡Gracias! 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 Veo una luz por aquí. ¿Atascada? Sí. Bien. No va a pasar. Te lo dije. Solo lo comprobaba. ¡Gracias! 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 Bien. Por aquí. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha, seguro que te lo contará cuando... Estoy nerviosa. Todo lo estamos. Cubrieron toda la costa. Me sacarán a tiros del agua. Oye, ten fe. Suena como ellos. No actúes como si hubiera opción. Piensa en lo que pasará si lo logramos. No. ¡Intrutas! Hay que acabar con ellos. ¡Diablos! ¡Que no se muevan bien ahí! ¡Vamos, responde! ¡Lo ejecutaron! ¡Sepárense todos! ¡Que no huyan! Quizá los encontramos. Creo haberlos visto. Voy a mirar qué pasa. Bien, ten cuidado. ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Eso bastará! A estos lobos les encanta disparar. Están en guerra con esa maldita secta. Los escuché hablar de ella. Dos serafines o algo. ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. Sí. Tienes suerte. Entonces... ¡Gracias! 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 ¿Qué hay con todos estos afiches? Son un montón de cómics. Espera. ¿Qué sucedió aquí? ¿Una reunión de gente a la que le gustaban estas cosas? Básicamente como tú. Nacimos en la época equivocada. Pues... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Antes, sobrevina. Tú dijiste que ella me dirá cuándo. Una vez que hayamos terminado aquí. Pongo que en algún momento será complicado quitarlo. ¿Sabes si lo conservará? No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira ese desastre! El acuario Está junto a la rueda gigante Ojalá que Tommy lo sepa también ¡Diablos! ¡Tendremos que nadar! ¡Suscríbete! 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 Bien, ¿y ahora? En eso estoy. En la izquierda, hay un asequidor. Hay otro más. 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 ¿Terminó? Sí, supongo. ¿Terminó? 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 Vamos, equipo Jackson. Que se jodan esos malditos. Me quitaste las palabras. Vamos, equipo Jackson. Vamos, equipo Jackson. Vamos, equipo Jackson. Vamos, equipo Jackson. ¿Quieres poder pasar por ahí? Veamos. Yo habría venido, ya sabes. Si me hubieras dicho que te ibas. Es solo que no creí que te parecería bien todo esto. Yo admiraba a Joel. Lo que pasó fue una desgracia. Yo habría venido. También le caíes bien a Joel. Él pensaba que estaba enamorada de ti. ¿De verdad? O sea, eres apuesto y todo eso, pero no eres mi tipo. ¿Por qué? ¿Soy asiático? Sí, claro. Es por eso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hay de ti, cerebrito? Bueno... Mi mamá solo tenía un libro para niños. El niño raíz. Sobre un niño que se convierte en bosque para salvar a su aldea. Bien. Para que no me aburriera, mamá siempre se inventaba el final. Hubo una vez que el niño dejó que todos murieran. Tuve pesadillas. ¡Oscuro! Qué lindo lo que hizo. Sí. Mamá es un encanto. Va a enloquecer cuando se entere del bebé. Claro. Lo imagino. ¿Qué? ¿Sí? No. 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 No, no. No. ¡Gracias! Suponiendo que sobrevivimos, propongo que cuando regresemos, nos emborrachemos y juguemos algo. ¿Sí? ¿Quieres sentirme normal? Suena genial. Excepto que no creo que Dina vaya a beber. Entonces, que no beba. ¡Gracias! ¡Gracias! Este lugar es un horror. Es sangre fresca. Volvamos a la calle. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí no. Por abajo. Podemos circunvalar la rueda picante. ¿Circunvalar? No sé qué significa. Es cuando das tres tiros a la derecha en una cuadra en lugar de girar a la izquierda. Bueno, incumbalemos esta zona. ¿Es real? ¡Ahí! ¡Ve tras ellos, chico! ¡Lo tengo! ¡Busquen sobrevivientes! ¡Buen chico! La tormenta empeora. Dirigir la lancha no debe ser sencilla. Tendrás tu oportunidad. Todos la tendremos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo diablos cruzaremos esto? ¿Qué pasa? Podríamos ir por la ruta. Es demasiado lejos. ¿O usamos eso? ¿Qué pasa? 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 Entendemos por aquí ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? ¿Acabamos con estos tipos y les robamos la lancha? Vamos a quedarnos con su barco Depende de ellos si quieren interponerse Ojalá no sean muchos Depende de ellos Depende de ellos Está destruido No me digas 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 Mierda Ustedes cuatro Tomen el puente hacia el puerto Los demás Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí y esperamos órdenes ¿Está claro? ¿Qué diablos Nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? Tenemos órdenes Tenemos órdenes Y el gran personal suficiente para encargarse de un francotirador ¿Está encima? ¿Está encima? ¿Está encima? ¿Está encima? ¿Está encima? ¿Está encima? Maldita sea Eli ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No Tomaremos su bote ¿Los escuchaste? ¿No? Hablaban sobre Tommy No lo sabemos ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí Irá hacia donde está Abby Solo hay que seguir ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo Santo Dios Lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby Si te vas, no volveré a salvarte Espero que lo logres Hice funcionar el motor ¿Dónde la pongo? Déjala en el otro lado Recibido ¡Adiós! 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 Patrullan el perímetro ¡No quiero más sorpresas! ¿Qué estúpido es? Deberíamos estar buscando a las intrusas Estoy contigo Hay algo raro con lo que están haciendo ¿Crees que trabajan con esos guards? No intentan solo atravesar la ciudad No me importa quién sea Solo quiero encontrarlas No me importa No me importa no me importa no me puede encontrarla No me importa ¿Cómo escapó? Revisen el centro comercial ¡Ahí abajo! ¡Lepié! ¡Ay que va a estar! ¡Que no estrape! ¡Oh Dios! ¡Ahí abajo! ¡Creo que viene de ahí! ¡No estamos solos! ¡Justo aquí! ¡Hay que continuar! ¡Emma! ¡Vamos! 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 ¡No te arriesguen! ¡No te arriesguen! ¡Ah! ¡No te arriesguen! Creo que ya Mira a echar un vistazo Ve, yo te cubro Ve, salvó Quizás haya alguien ¡Está, Riggs! ¡Acaba con ella! ¡Está corriendo! ¡Cuidado! ¡Ah, si no! ¡Ah, si no! ¡Ah, si no! ¡Ah, si no! ¡Hay que averiguar dónde se esconden! ¡Ah, si no! ¡Ah, si no! ¡Aquí! 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 ¡Ah, si no! ¡Ah! ¡Ah, diablos! No, no, no. No, no. No, no, no. Bien, el barco. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bien. ¿A dónde lleva esto? Sí. Sí. Muy bien. Listo. Aquí vamos. Listo. ¿Es una broma? No lo ve. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos atentos! Dios mío. ¡Nos atentos! ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Eva! ¡Rápido! ¡Víname por allí! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo sacan esa mierda por la cadena? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito condresado! Me preguntaban si estaba lo ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Rayos! Bien. Ya me voy hacia la rueda gigante. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por fin. Gracias. Ay Dios. Gracias. 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 ¿Qué diablos pasó aquí? Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 La gente no regresa de esa isla. ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión. No voy a ir allí. ¡Está bien! ¡Regresa! Púdrete, Owen. Manos arriba. ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Díganme a dónde se fue. ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará. Podrían sobrevivir. Solo la quiero a ella. Mentira. Tú. Ven aquí. Ven aquí, carajo. Señálame aquí dónde está. Y luego tú. Más les vale que coincida. Bien. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Podemos sacar. ¡Retrocede! Señala dónde está. ¡Mierda, señala! Agua! 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 Ella… Dime, ¿dónde está Abby? Está… ¡¿Dónde diablos está?! En el pasado… No, 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 no. ¡Eli! 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 Espera, espera. Oye… ¡Tommy! Lo siento. Está bien. Ven, vamos. Vamos. Está bien. Está bien. No, no.